Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de One Piece Fighting Path Oficialmente, ahora sí que sí, ya ha empezado el aniversario y con ello tenemos al nuevo Marco, nuevo personaje de aniversario Pero antes de empezar, porque vamos a estar sumoneando hoy en este videíto No voy a hacerlo en directo porque ya sabéis que he cambiado de nuevo el horario de los directos Otra maldita vez, porque se ve que, bueno, se ve que tengo bastante estabilidad Pero es que me apetece hacerlo ya, me podría esperar al domingo, pero sinceramente no me apetece Me apetece sumonear ya, quiero que sepáis que hay unos cuantos códigos por ahí rondando El que voy a probar es este, este supuestamente sí o sí debería funcionar Pero los demás no lo tengo del todo claro, este supuestamente nos va a dar un total de 10 tickets Parece ser que no, así que sin más, vamos a pegarle un pequeño, es que yo creo que es este, ¿no? No sé qué significa eso, amigo mío, qué significa eso, me gustaría saberlo Vamos a hacer la maravillosidad del Control Shift L, a ver si nos dice algo Porque ya sabéis que BlueStacks viene con un traductor incorporado No dice que ya hemos canjeado este código Pues nada, se ve que nos ha engañado el señor Nos ha enseñado el señor Pues yo no he canjeado este código, ¿qué quieres que te diga? Igual era simplemente unipersonal y se lo ha llevado unas cuantas cantidades de personas Y ya está Pero bueno, me quedo sin mis 10 tickets Muchas gracias, persona que ha liqueado el código Que nos ha mentido Oye, está muy guapo el nuevo evento Para empezar, ya ha empezado todo el tema del aniversario Han metido una nueva aldeita donde puedes ir consiguiendo tus recursos y demás Básicamente vas metiendo patrols, dependiendo de los recursos que tengas Oye, está bastante interesante, bastante curioso No es algo que especialmente me haga muchísima ilusión Pero oye, está bien, al final es algo que es más contenido Y en general, pues bueno, puedes visitar las aldeas de los demás, etcétera No sé, está gracioso Al final cada una creo que es exactamente igual que la otra Pero bueno, entiendo que a lo mejor conforme vayas avanzando A lo mejor vas, yo qué sé, mejorando los edificios, etcétera, etcétera, etcétera Y hay más puntitos por aquí Los cuales no tengo del todo claro cómo funcionan Pero bueno, sin más Está en chino, ya sabéis cómo funciona esto Más allá de esto, lo que han metido ya es Obviamente el evento de marco Donde se puede probar el personaje Donde puedes conseguir más recompensas en forma de un login Pero sobre todo lo de probar el personaje Que es algo que se agradece en este tipo de juegos Porque lo que es el gameplay te puede convencer o no Yo lo he estado probando Y la verdad es que el personaje está Aparte de turbo roto Es súper espectacular visualmente Y aparte por aquí han metido un nuevo modo El cual no tengo del todo claro cómo funciona Pero parece ser que vamos a poder conseguir estos tickets Los cuales nos van a servir para ese modo de juego Que os he dicho anteriormente Y parece ser que bueno, nos van a prestar los personajes Para poder enfrentarnos a esto De hecho nos prestan bastantes personajes Personajes como Shirohige, Luffy, el Gear Secando También personajes como Magellan El propio Marco También tenemos por ahí a mi querido A mi querido este no me da salida A mi querido Lo Que tengo entendido que aparte van a regalar otro personaje por ahí No he terminado de encontrarlo La verdad No sé si... Ah no, vale, sí, sí, correcto Van a regalar un personaje Podéis elegir cualquiera de ellos Yo personalmente voy a elegir a Brook Porque he estado viendo un poquito su gameplay Y personalmente me flipa ¿Deberías elegir a Brook? No lo sé ¿Deberías elegir los tickets? No lo sé Yo voy a coger a Brook y ya está Supuestamente esto directamente te regala al personaje Y estos personajes tengo entendido que son todos de pase Así que genial Simplemente tener algo totalmente gratis Sin haber hecho absolutamente nada En los personajes de pase según me estuvieron comentando Aparte de comprar el pase Se puede conseguir uno free to play Cada dos, tres pases o algo por el estilo Así que de los... No sé cuántos pases habrá habido Habrá habido siete o algo así Creo que puedes conseguir al menos dos de ellos free to play Aparte pues bueno Si de vez en cuando hacen esto De que te regalan uno de ellos Yo personalmente lo agradezco muchísimo Porque lo que son las recompensas del pase Que están bastante bien A mí me dan igual Yo lo que quiero son los personajes Y al final pues bueno Se agradece este tipo de cositas Por aquí supuestamente tendremos a Brook ¡Oye! ¡Y mi Brook! Me han mentido ¿Me han mentido? No me lo puedo creer ¿Está aquí? ¿Puede ser que esté aquí? ¡Ah! ¡Vale! ¡Sí! Ya lo hemos canjeado ¡Vale! ¡Sí! El código sí que funcionaba Oye pues no sé si os lo dejaré por la descripción Ahí tenemos al Brook Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Lo podemos craftear Que esta es otra de las cosas buenas Que tiene este juego Que no tienen... Que no tiene otros juegos Que es que puedes craftear a los personajes En el caso de que no los tengas Como tal Esto lo digo porque hay muchos otros juegos Que no te permiten hacer esto O los tienes O no los puedes mejorar Y básicamente son fragmentos muertos Hasta que consigas el personaje en sí Pero aquí no Aquí puedes ir farmeando Poquito a poquito De hecho puedes pedirle a la gente Que te regale fragmentos Cuando tienes una guild O sea que bueno Actualmente no soy capaz de cumplir Porque no me cogen en ninguna guild Pero bueno De nuevo Súper súper interesante Súper chulo Tenemos por aquí a Brook El cual vamos a subir directamente Luego lo acabaremos jugando Seguramente ya tengo algunas cartitas Para él Pero a lo que hemos venido hoy Es a nada más Y nada menos Que tirarle a Marco Sinceramente me gustaría Que me saliese Lo antes posible Porque el banner va a durar Desde el día 22 Que es hoy Desde el día 22 de abril Hasta el día 12 Del 5, 12 de mayo Bastante tiempo Pero menos de un mes Y todo el mundo piensa Todo el mundo Está convencidísimo De que este aniversario No va a ser únicamente Marco Y yo pienso exactamente Lo mismo Piensan que vamos a tener A Shirohige No perdona Kurohige Piensan que vamos a tener A Kainu Y si no están ya Esos personajes Preparados para el aniversario Dentro de muy poquito Acabarán entrando Ya sabéis que este juego Suele traer contenido Aproximadamente cada mes Cada mes Suelemos tener un nuevo personaje Aparte De los free to play Barra Los del pase Así que sin más Vamos a tirarle Unas cuantas piedritas A Marco Porque tengo la sudadera por aquí No lo sé La quitamos Vamos a tirarle Unas cuantas tickets A Marco Como veis 49 tickets 6000 Frutas Esto quiere decir Que tengo 80 tiradas Lo cual quiere decir Que no me garantizo Al personaje Para garantizarte Al personaje Hay que tirar 90 Como estáis viendo Por aquí Justo encima Del propio Del propio banner De hecho Lo que voy a hacer Va a ser esconder el cursor Que no me gusta que se vea Y vamos directamente Para allá Vamos al lío El resto de banners Nos dan absolutamente Todo igual Aparte que han metido También obviamente El banner de sus cartitas Al cual le tiraremos No un multi Porque no tenemos aún Pero le vamos a tirar Los tres singles A ver si suena la flauta Que ya sabéis Que yo soy El dios de las cartas Me llaman Yu-Gi-Oh Así que Vamos para allá Vamos con la primera Multi A ver si tenemos suerte Y sacamos a Marco Que de verdad Lo he estado probando Y me flipa O sea Si no lo saco aquí Lo voy a sacar En algún momento Vamos Luego dibujamos un pollo ¿Vale? Luego dibujamos un pollo Porque hay que intentar sacar a Marco El problema Ya os lo dije Las animaciones de este juego Dan totalmente igual Es decir No tienes No significan nada Por lo menos Yo no me he dado cuenta De que signifique nada Pero bueno Es lo que hay Así funciona Sacamos al Zoro De la historia Un poco Pepo Clown Pero bueno Siempre vienen bien Los fragmentos Dupes de Smoker También vienen bastante bien Así que Genial Los personajes S Pueden aparecer Una auténtica barbaridad De ellos Pueden aparecer todos ellos A no ser que sean de pase Y los que solo puede salir Uno de ellos Sería del personaje SS Que en el caso de este banner Es Marco Así que Pues bueno Que lo tengáis en cuenta Que aquí no te puede salir un Ace Aquí no te puede salir un Crocodile Aquí no te puede salir un Ivankov No Aquí solo te sale Marco Mierda Se me ha vuelto a olvidar Hacer el pollo Vale Esta es la base del pollo Vamos a hacer el pollito La pata La pata Y ahora vamos a El pollo Esto es literalmente un Fénix Yo creo que sí Yo creo que sí Esto es literalmente un Fénix Y vamos a hacerle un ojito por aquí Dios Es literalmente Marco Gente Lo tenemos aquí Es que hay que dibujar Obviamente Al personaje Se ha puesto bastante de moda Esto de que tengas que dibujar A los personajes A mí personalmente No sé O sea En las animaciones de Summon Yo prefiero una animación de Summon Convencional y ya está Pero hay que reconocer Que a pesar de que aquí Pues bueno Lo que es como tal El pre-Summon No es muy espectacular Oye Luego las animaciones De cuando te sale un personaje Están tope guapas Y las estáis viendo por aquí Cada uno con su animación personalizada Y aquí va Uy Mister 2 Este era Nunca me acuerdo Creo que este era Mister 2 Mister 2 Si no recuerdo mal No, Mister 1 ¿Quién era Mister 2? No me acuerdo Oye, ya está bien Ya está bien Ya va tocando Dámelo A Okiji me costó Creo que fueron 4 o 5 multis Aquí me lo tienes que dar antes Por favor Ojo Ojo No sé si eso es un spoiler Sinceramente No sé si eso es un spoiler Por aquí tenemos a Olvida Es que he conseguido un logro Creo que es Creo que era por Olvida Realmente Porque Olvida no la tenía aún Como veis por ahí es nueva Ojalá no, eh Oye, ya está bien, eh Otro Luffy ¿Qué pasa? Dame uno que no tenga Por lo menos Que me están dando todos los de la historia Que si Luffy Que si Zoro Que si Ya está bien, ¿no? No ocurrió, gente Pues el logro tiene que ser por Olvida A lo mejor desbloquea Todos los personajes De rareza más baja No lo sé, la verdad Oye, ya está bien, eh Ya está bien, por favor Luffy Por favor te lo pido Vamos a dibujar un pito Que siempre hay Bueno Tampoco quería ser muy explícito Y he dibujado un pito Un tanto extraño La verdad Vale, Tashiri Creo que no la tenía Así que bien Sinceramente no sé Si usaría este personaje La verdad Al final Lo bueno de este juego Es que Sobre todo en el PvP Y en general En cualquier modo A pesar de que En otros modos Pues influyen las estadísticas De si un personaje es A S, etc Pero lo que mola De estos juegos Es que puedes usar El personaje que te dé La gana No me cansaré de decirlo Es una auténtica maravilla Oye, es ¡Eh! Ah no, este es ese nuevo Me ha asustado mucho, eh ¡Ve la vida! Bueno Todo lo que sea nuevo Está bien De hecho creo que este personaje Se utiliza bastante O por lo menos He visto a bastante gente Utilizarlo en el PvP Va aquí Nada Oye, buen multi Buen multi A pesar de que De momento No esté apareciendo marco De momento ¡Ojo! ¡Shoge King! El amigo de Usopp Ojalá saliese Quien narices Es Soge King Tío De verdad Ojalá se supiese En algún momento Quien narices Es Soge King Tío Y nunca mejor dicho Quien narices Es Soge King La verdad es que No sé Yo creo que es uno De los grandes misterios De One Piece ¿No creéis? ¿No creéis que es uno De los grandes misterios De One Piece? Porque yo creo que sí Por cierto ¿De qué elementos marco? No lo sé Le estoy tirando todo a Marco Sin saber De qué maldito elemento es Y realmente es que Me da igual Pero si tengo que pedir Me gustaría que fuese verde Porque personajes verdes buenos No tengo ninguno Pero creo que no es verde La verdad Creo que no Si es verde Es una triunfada increíble Si es que me sale Por supuesto También hay que tener en cuenta esto Que de momento No las tenemos todas Con nosotros Yo creo que vamos a tener Que pitear Gente Vamos a tener Que pitear a Marco Bueno Me ha salido Este señorito Así que bien Y aún nos quedan Tres multis más Por delante Ya sabéis Cada dos mil frutas Tenemos un multi más Así que De nuevo Por favor Dámelo Ya está bien ¿No? Es que ya no sé Ni qué dibujar Bueno Tampoco es que sea muy bueno Yo dibujando Pero ya está bien ¿No? Vale Ardon Tampoco lo tenía De nuevo Personaje nuevo Está bien Todo lo que sea Desbloquear personajes Está bien Porque esto viene muy bien Para ciertos modos de juego Sobre todo para Yo que sé Para Impel Down Yo que sé Igual te puede venir bien Para Impel Down Para tener bastante Pool de personajes No me acuerdo exactamente De cómo funciona Va Impel Down Pero bueno Digamos que sí Digamos que puede servirnos Para Impel Down Y oye Oye Que Aokiji No se portó tan mal conmigo Ya está bien Dámelo Otra vez el Luffy Aokiji no se portó tan mal conmigo Solo me quedan dos multis Por favor te lo pido Por favor te lo pido No me hagas No me hagas No sacarlo hoy Me va a poner muy triste Vamos a poner un please Por aquí Please Por favor Luffy Por favor Vamos Let's go Ahí está Guapardo ¿Qué me dices De un dupe ¿Qué me dices De un dupe En el mismo multi 2 ¿Qué me dices De un dupe Dame dos Obviamente ya voy a dejar De tirar Ese último multi Me lo ahorro 70 tiradas Para conseguir a Marco Ha sido doloroso Pero lo tenemos ¿De qué elemento es? Creo que es amarillo Tío Más amarillo Hostia Es que encima es amarillo Dime que no es amarillo Por favor Amarillo no Dime que es rojo Por lo menos Mientras no sea amarillo Yo soy feliz Pero va a ser amarillo ¿Verdad? Va a ser amarillo ¿Verdad? No lo sé Es que no sé De qué color es Cállate Que no voy a pagar Coño Déjame Déjame ¡Es verde! ¡Tufa! No tenía ni idea Triunfada Es que me faltaba Un personaje verde decente En plan decente De rarezas altas ¿No? Que al final El zoro de la historia Buenísimo Pero Yo no quiero un zoro De la historia Gente Yo quiero un personaje Guapardo Como este men Vale Pues le subimos la afinidad Así conseguimos Sus habilidades Lo cual está Increíblemente bien Y ya pues bueno A disfrutarlo gente Ya tenemos Un maldito personajazo Como sería Marco Ya tenemos sus dos habilidades Aunque sea Al nivel más bajo A la rareza más baja Pero esto es importante Y ahora si iremos consiguiendo Más adelante No pasa absolutamente nada De hecho Como sabéis Que soy el señor De las cartas Lo que vamos a hacer Directamente va a ser Venir aquí Darle al botón De sumon ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nunca me acuerdo Aquí está el botón De sumon Y vamos directamente A sacar una de sus cartas En la rareza más alta Porque así funciona esto Y lo sabéis de sobra Así funciona esto ¿Me podría haber guardado Distintas cartas Que tenía anteriormente Para haberlas tirado aquí? Puede ser Pero no lo hice Bueno No ha funcionado Aún hay posibilidades Tengo aún que terminar Un montón de misiones Que me van a dar Un montón de tiradas A este banner Así que estoy bien O sea estoy tranquilo Con lo cual Si no sale aquí Que es lo más normal ¿No? Pues no pasa absolutamente nada Y seguiremos tirando ¿Eh? ¡Dámelo! Bueno Es realmente increíble Así que nada más Ahora sí que sí Me despido por aquí Muchas muchas gracias Por ver el videíto Oye Ya tenemos a Marco Bastante contento Obviamente Y ya no solo Marco Sino un montón De personajes nuevos No hay que olvidarse de eso Al final Pues bueno Cualquier personaje nuevo Que vaya saliendo Yo personalmente Lo agradezco muchísimo De hecho Me voy a poner a Brook Para la pantalla principal Me da totalmente igual todo ¿No? Pero es que te ha salido Marco Deberías A lo mejor deberías ponerte a Marco Cállate O sea Me ha salido Brook O sea Me ha salido Brook Tengo a Brook Mirad que guapo Dios Por favor Sacad este juego en global Por favor te lo pido Por favor te lo pido Vamos a poneros la tardita Del aniversario Y ya estaría Ya estaría Ya hemos sumoneado Y ahora a partir de aquí Ahorrar lo máximo posible Dentro de nada Tengo una tirada gratis Bueno Diez tiradas gratis Al banner De cartitas Así que genial Yo creo que de ahí Nos sacamos alguna cartita más Nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si ha sido así No olvides darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau